Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente, que es El Club de la Mente todos los días de un libro para compartir contigo conocimientos sobre tres temas, negocios, marketing y desarrollo personal. Siempre espero tus comentarios y los agradezco mucho para compartir contigo nuevos libros, si quieres que lea libros de distintos temas para compartir conocimientos. ¿Por qué? Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son realmente los que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La meta es tener mil libros en mil días y hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, para que puedas volver a ellos y aprender sobre todo tipo de temas. Finalmente, los conocimientos son los que nos dan la solución a nuestros problemas. No importa si son emocionales o psicológicos, si son monetarios o si son personales, si son familiares. Siempre podemos solucionarlo a través de más conocimiento para poder aplicarlo en nuestras vidas. Hoy voy a hablarte de un libro que me encanta, es Haz que suceda de Luis Miguel Trujillo. Haz que suceda, se llama, lo conocí en alguna ocasión hace algunos años desde Colombia. Haz que suceda el libro y habla sobre un tema interesante. ¿Alguna vez has tomado una clase de inglés, un curso de inglés y lo dejas a medias? ¿Alguna vez te has inscrito a algún gimnasio y lo dejas a medias? ¿Alguna vez has intentado dejar de fumar simplemente para darte cuenta de que no puedes hacerlo? Haz que suceda, es un grupo de principios que te va a mostrar cómo tener esfuerzo sostenido. ¿A qué me refiero con esfuerzo sostenido? A mantener y perseverar como si fuera un músculo, porque la realidad es que no se nace con perseverancia, esta se hace, se construye, es un músculo la capacidad de lograr las cosas. Tenemos muchas personas con iniciativa, ¿no? Que tienen ideas, que tienen grandes proyectos, pero muy pocas personas con terminativa. ¿Qué es terminativa? Es la habilidad de hacer la actividad que tienes que hacer hasta terminarla y tener el resultado final en las manos. ¿Cuál es el problema en la mayoría de ocasiones en nuestras vidas? Que deseamos cosas, queremos cosas, pero no somos capaces de terminarlas. No somos capaces de persistir, perseverar hasta haber terminado la labor. Entonces, es bien simple de entender que por ahí dicen el principio del sufrimiento es el deseo. El principio del sufrimiento podrá ser el deseo, pero realmente tenemos deseos y queremos hacerlo realidad. Entonces, ¿cuál es el camino? Aprender a tener la fuerza necesaria para perseverar hasta lograr el resultado. El problema entonces no es querer las cosas y no alcanzarlas. El problema es no ser capaz de terminarlas hasta conseguirlas. Es así de simple el mundo. Esto es lo que comenta en este libro y es fabuloso, me encanta. Y empieza con una frase que dice, al principio era imposible, después se convirtió en probable y terminó siendo inevitable. Cuando tú eres capaz, eres una persona que avanza, por eso me gusta tanto el libro, tú sabes que esa es mi filosofía. Si nadie más lo está haciendo, no significa que no se pueda. Simplemente es que hay muchos incapaces a tu alrededor. Hay muchas personas que todavía no han podido hacerlo. Si todos lo quieren hacer y hablan de ello y no lo hacen, es porque no pueden. Hazlo y vas a demostrarte que sí se puede. Y no es motivacional, es real. El club de la mente es un ejemplo de ello. ¿Quién más está haciendo mil libros en mil días? Nadie. ¿Significa que no se puede? No. Significa que no han sido capaces de hacerlo. O simplemente que no han tenido la idea para hacerlo. Pero sigamos avanzando entonces. Personas con iniciativa, pero personas sin terminativa. Llenas de entusiasmo, pero sin resultados. ¿Por qué? Porque son incapaces de esfuerzo sostenido, de mantenerse. Dicen, hey yo voy a leer un libro por semana y la primera semana lo leen, la segunda más o menos y la tercera ya se acabó. Voy al gimnasio, el primer día van y hacen como que nunca hubieran hecho el segundo día ya más o menos, el tercero ya no fueron. Exactamente lo mismo con todo. ¿Cómo terminamos ese sufrimiento? O sea, ¿cómo dejamos de nunca terminar las cosas y nunca alcanzar el éxito precisamente por eso? Porque todo se queda a medias. Te voy a compartir algunas cosas, aprendizajes en este libro muy importantes. Primero que nada, los hechos son resultados de las acciones humanas, no de las intenciones humanas. Te voy a hacer una pequeña adivinanza que leí alguna vez en un libro. Dice que tres ranas, tres ranas están sobre una hoja, paradas sobre una hoja y una de ellas decide saltar al agua. ¿Cuántas ranas quedan sobre la hoja? La respuesta es tres ranas, porque entre decidir y saltar realmente hay una gran diferencia. Entonces, las acciones humanas son las que producen resultados. Las intenciones humanas no producen absolutamente nada. Y es que yo tengo la intención, la intención de lo que cuentas. Eso no sirve para nada hasta que hagas algo al respecto. Ese es el primer principio. Después de eso, el descontento es el primer paso al progreso. Algunos dicen, no, no, uno tiene que estar agradecido con el mundo, agradecido con la vida. Por supuesto que hay que estar agradecidos, por supuesto que hay que estar contentos y felices, pero lo más importante es, si quiero alcanzar algo más, necesito estar insatisfecho con lo que quiero lograr. Es decir, no me siento bien como estoy ahorita, no me siento cómodo con lo que estoy logrando. Entonces, me muevo hacia otro lugar, me muevo a hacer algo nuevo. Fundamental que el descontento sea entonces el primer paso al progreso. Sigamos avanzando. Tengo que la vida no es lo que queremos, es lo que hacemos de ella. Muchas personas sueñan, es que si tuviera, es que si hiciera. Ok, lo que tú deseas y lo que tú sueñas no le importa a nadie. Lo único que importa es lo que tú haces para que eso que quieres se haga realidad. Fundamental. Son enseñanzas duras, enseñanzas directas. Me encanta el libro por eso. Esa es, de hecho, una de mis filosofías personales como lo sabes. No importa si eres muy bueno, lo que importa es cuánto demuestras de eso bueno que tú eres. ¿Qué más? Toda actividad que te gusta, todo sueño, todo objetivo, está rodeado de miles de cosas que no te gustan para hacer la realidad. Y esto es importantísimo porque la mayoría de personas deja las cosas simplemente porque tiene cosas que no le gustaron. imagínate. Ay, pobrecito. ¿Sí? Vas a la universidad y ves que el profesor me trató mal y entonces ya no voy. Ay, pobrecita. Ey, es que lo que pasa es que no me pagan como quisiera, entonces mejor ya renuncio. Me dijeron unas cosas feas. Pobrecito, pobrecita, pero finalmente con ese pobrecito y pobrecita nunca, nunca vas a lograr lo que quieres. La invitación, porque si eres capaz de lograrlo, es que sepas eso, que sepas así de sencillo, que las actividades que te gustan para lograr lo que quieres, vas a tener que hacer muchas actividades que no te gustan y que no estás dispuesto a hacer normalmente. Eso es definitivo. Ejemplos, ya te lo dije, aprender a tocar guitarra, aprender inglés, inscribirte en un gimnasio, las promesas del año, lo que dices, ey, este año voy a lograr esto y esto y esto y esto, te las puedes poner de metas, pero si vas a tener que hacer esas cosas que no te gustan, esas cosas que no estás dispuesto, por ejemplo, para hacer ejercicio todos los días, perder peso, estar en la forma perfecta, como salen las fotos y ponerte así y todo, vas a necesitar levantarte temprano. No te gusta levantarte temprano, ¿qué otra solución tienes? No existe otra solución más que hacer esas cosas que no te gustan. Para conseguir dinero, quieres comprarte un carro, quieres comprarte una casa, quieres comprar buena ropa, ¿qué vas a necesitar hacer? Levantarte temprano, dormirte hasta tarde, trabajar, hacer cosas que no te gustan muchísimas veces para poder alcanzar, tocar guitarra, practicar, ¿no? Tener los dedos de estar poniéndonos encima de las cuerdas, etc. Todo lo que quieres lograr en tu vida, necesitas pasar un proceso de purificación. ¿Cómo se llama la purificación? Sufrimiento. Así de sencillo. No tiene que ser sufrimiento, porque cuando aprendes estos principios, se convierten en un gusto personal. Si tú aprendes a tener gusto por las cosas que sabes que tienes que hacer, aunque no te gusten, eres un genio del éxito y de la perseverancia. Sigamos avanzando. Hay mucho desempleo, dicen por aquí. Esta parte me encantó. Hay mucho desempleo, pero no hay con quién trabajar. Así de sencillo. Las grandes empresas tienen ese problema, ese dilema. Mucho desempleo, claro que sí hay mucho desempleo. Pero aquí no hay con quién trabajar. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de hacer bien su trabajo. Hay muchas personas que están haciendo su trabajo, pero hay muy pocas que lo están haciendo bien. Y más allá de lo normal. Entonces, ¿por qué muchas veces dicen, es que no me pagan suficiente? Como de hoy en dos. Una vez estaba el empleado y estaba el dueño de la empresa. Y llega el dueño y se le queda viendo que no está trabajando. Y el empleado dice, con lo que éste me paga hago como que trabajo nada más. Y el dueño lo ve y dice, con lo que éste trabaja nada más hago como que le pago. ¿Por qué no me pagan suficiente? Porque no haces lo suficiente. No lo vales. Así de sencillo. Si no te pagarían 10 veces más, 100 veces más te promoverían. Si realmente fueras tan proactivo, tan productivo en el lugar donde te encuentras, te pagarían 100 veces más. Entonces, pregúntate desde el modo responsable de tu vida, ¿por qué no estás ganando lo que mereces? Y luego analiza y date cuenta de que sí estás ganando lo que mereces. Así de sencillo. Exactamente lo que estás ganando. Si estás ganando 100 dólares, 50 dólares, 500 dólares al mes, eso es lo que tú estás produciendo. Cuando ganas 50 mil dólares al mes, eso es lo que estás produciendo en la economía, en el mundo, en valor. Así de sencillo. Quien no lo quiera tomar para sí, ningún problema. Cuando entienda eso, sabrá generar más ingresos, mejores resultados en su vida. La ley del 98.2. 98% de las personas son hedonistas, quieren las cosas sin esfuerzo y fáciles y por lo tanto se conforman con lo normal, con lo, ay sí, voy a probar a ver si funciona. Y 2% son personas que no están dispuestas a fracasar, no están dispuestas a fallar y perseveran hasta que alcanzan el resultado. ¿Cuál es ese 2%? El 2% es superior en los deportes, en el amor, en la salud, en las finanzas, en las empresas, en las ventas, en lo que, en las, en la espiritualidad, en todos los aspectos de la vida. Quien no está dispuesto a fracasar, únicamente hace todo lo que necesita para ganar. Ya no se pregunte si será que sí, será que no, la duda, el miedo, la incertidumbre, nada de eso, no hay pregunta, simplemente voy hacia allá y ¿qué tengo que hacer? Caminar hacia allá. Hay 10.000 problemas, hay 10.000 obstáculos, por supuesto que sí, no me va a gustar el camino, va a estar muy feo, voy a sufrir, me va a doler, pero voy a llegar. Quisiera decirte que va a ser fácil, quisiera decirte que lo puedes hacer, es como nada, pero no es así, no es así. Que yo te voy a acompañar y te voy a estar dando agüita cuando tengas sed, te voy a poner pomada cuando tengas dolor, no es así. Así no es la vida. Cuando aprendes estos principios y los vives, te conviertes en una máquina de perseverancia y de resultados, es lo que quiero que tengas. Selección natural, si tú no mejoras, la competencia va a mejorar y te va a hacer un cero, te va a volver un cero. Ahora eres 10, ahora eres 5, ahora eres 1, tengo un poquito del mercado como empresa, tengo 1% del mercado, con esto debería estar contento, el que tiene 90 en un rato va a querer tener 91, te quita tu 1% y ya quedó. Si tú no mejoras, la competencia sí va a mejorar. Así que todo el tiempo requieres estar avanzando, todo el tiempo requieres estar aprendiendo. ¿Qué más? Lo más difícil vale la pena, eso es definitivo. El control sobre la situación se gana, el control sobre la vida se gana. Quien tiene control se ha esforzado para tenerlo, entonces tú también debes hacerlo. Y voy avanzando, voy a terminar ya con estos principios, de verdad, anótalos, vuelve a ver este video las veces que sea necesario porque son principios extraordinarios. Déjame venir aquí, te voy a decir, la mejor forma como aprendemos y el cerebro y el cuerpo aprenden es mediante la repetición. La mejor forma mediante la cual el cerebro y el cuerpo aprenden es mediante la repetición. La mejor forma como el cerebro y el cuerpo aprenden es mediante la repetición. La mejor forma como el cerebro y el cuerpo aprenden es mediante la repetición. ¿A qué me refiero entonces? Si quieres ser bueno en algo, si quieres ser exitoso en algo, vas a necesitar perseverar, repetirlo mil veces hasta ser un maestro en eso. Así de sencillo. ¿Quieres tener un cuerpo perfecto? Haz repeticiones hasta que lo logres. ¿Quieres hablar bien en público? Haz repeticiones hasta que lo logres. ¿Quieres vender mejor? Haz repeticiones hasta que lo logres. ¿Quieres aprender a comunicarte con otros, a ser empático, a desarrollar relaciones interpersonales, a tener energía, a tener pasión, a ser seguro de ti mismo, segura de ti mismo? Haz repeticiones hasta que lo logres. Así de sencillo es como se logran las cosas en la vida. Ese es el éxito. Para terminar, me encantó un pequeño poema o frase final que tiene el libro y dice, te deseo dolor, porque vive en tu mente y ahí puedes darle forma. Te deseo sufrimiento, porque ahí está la respuesta a todos los males. Te deseo aburrimiento, porque ahí está el camino hacia la acción. Te deseo soledad, sufrimiento y aburrimiento, porque quiere decir que estás en un lugar donde solo los privilegiados están. Tienes el poder de mejorar. Cuando tienes obstáculos, tienes el poder de mejorar. Cuando todo es normal, no tienes forma de mejorar. Estás acomodado, acomodada. La invitación entonces es, siempre se trató de tu esfuerzo, de tu esfuerzo. ¿Quieres el éxito? Siempre se ha tratado, siempre se va a tratar de cuánto te esfuerzas y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. Haz que suceda, señores y señoras, de Luis Miguel Trujillo. Esto es el Club de la Mente. Todos los días un libro, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en contacto. Déjame comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyeras, que leyera yo. Finalmente, al final de todo esto, yo voy a hacer marketing, negocios, desarrollo personal y cualquier otro tema que tú quieras trabajar. Estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Una vez más, esto fue El Club de la Mente. El Club de la Mente.